La enfermedad de Parkinson se produce una destrucción progresiva de las neuronas que producen la dopamina en la sustancia negra. Una zona del cerebro encargada del control de los movimientos de todos los músculos del cuerpo. La consiguiente reducción de dopamina en el estriado. Esa disminución de la dopamina ocasiona una alteración de todos los músculos del cuerpo. No sólo de los músculos de los brazos y piernas, sino también de los empleados para comer, hablar, escribir, etc. Es por ello que los cuatro síntomas principales de la enfermedad de Parkinson afectan al sistema motor. Estos cuatro síntomas son temblor en reposo, de las manos, brazos, piernas, mandíbula y cara, rigidez o resistencia a mover las extremidades y el tronco, bradicinesia o lentitud de movimientos y por último los trastornos de la marcha. Bien, recibimos a Ana María Vázquez, ella es la presidenta de la Asociación de Parkinson del Uruguay y a Elizabeth Vázquez que es neuróloga porque hace unos días se conmemoró el Día Mundial de Lucha contra esta enfermedad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo bien? Muchas gracias por la invitación. Sí. Por favor, es un gusto tenerla. Realmente sí. Gracias por nosotros los parkinsonianos y gracias por toda la gente del interior que los ve y que ustedes a través de estas audiciones llegan y informan. Miren que en el interior están muy desinformados y a través de ustedes. Bien, está bien. Está muy bueno y además así conocen la asociación. Pero vamos primero a comenzar. Elizabeth, si te parece, repasando un poco lo que tiene que ver con la enfermedad, ¿no? O sea, ¿qué es? ¿Por qué se da? Primero que nada, el informe que presentaron previamente está muy bueno y describe claramente lo que es la enfermedad y lo resumiría rápidamente en tres síntomas principales que son el temblor, la rigidez y los trastornos de la marcha. Sumado a esos hay otros síntomas que muchas veces están previamente hasta la manifestación más frecuente que es la que recién mencioné, puede estar precedida por trastornos de la olfación, puede existir trastornos intestinales, destreñimiento, trastornos en la audición, trastornos depresivos que muchas veces precede la aparición de los síntomas depresivos a la manifestación común que uno reconoce después cuando se hace el diagnóstico. Claro, igual es como curioso lo que decís porque una de las preguntas que te quería hacer es justamente en qué momento uno tiene que, en todo caso, que se prenda la alarma con respecto a determinados síntomas que uno puede estar padeciendo. Pero estos que me nombrás, que son los anteriores, también pueden ser causas de muchísimas otras dolencias y dolencias en sí mismo. Sin duda. Entonces, bueno, si uno está estreñido o está pasando un momento de depresión, es como muy difícil saber si eso tiene que ver con que se viene la enfermedad de Parkinson. Sin duda estos síntomas son comunes a muchas otras patologías, pero de cualquier manera sobre todo si en alguna... Si se dan juntas quizás. Si se dan juntas, no solo eso, si no hay antecedentes familiares, puede ser un síntoma llamativo que prenda esta lamparita y haga un llamado de atención con respecto a que potencialmente algún familiar puede tener, no necesariamente, un Parkinson de origen genético, por ejemplo, que son los menos. Los Parkinson de origen genético se ven en un 10, un 15%. El resto no se sabe cuál es la causa. No se sabe cuál es la causa. No, no está... Por eso no hay un tratamiento específico. ¿Y hay teorías tampoco? Sí, teorías muchas. Desde la teoría viral a la teoría medioambiental, que pueden haber factores que cambian a nivel cerebral la alteración de la pérdida de la dopamina. Al no saber cuál es el mecanismo de inicio de la enfermedad, tampoco hay un tratamiento específico para curarla. Claro. Pero la enfermedad en sí, si bien no hay para la cura, sí hay tratamientos para sobrellevar mejor y compensar la pérdida de dopamina en el cerebro. Claro, porque es eso, ¿no? Si no hay una cura, si no se conocen las causas, lo que en todo caso se podrá tratar son los síntomas. Sin duda, y a eso apunta la terapéutica. Yo cuando hablo de enfermedad crónica y cuando digo que la enfermedad permanece en el paciente progresivamente, me refiero que no es la única enfermedad que es crónica y progresiva. Por ejemplo, la hipertensión, diabetes, son enfermedades también crónicas y progresivas que tienen su tratamiento. Bueno, el Parkinson también. Lo único que en la asociación cambiamos, apoyamos no solo la terapéutica, sino la parte de rehabilitación. Ahora hablamos de la asociación, pero quiero preguntarte primero, ¿alrededor de qué edad suele aparecer o no hay ningún índice? La enfermedad fue diagnosticada como que era una enfermedad del adulto mayor, pero año a año se han visto casos de Parkinson, de aparición muy temprana, Parkinson juveniles, que son los que están más vinculados al Parkinson genético. Bien, ¿qué porcentaje de la población padece Parkinson? ¿Hay estudios respecto a eso? Hay un estudio de ya hace unos años realizado por el Instituto de Neurología en el Hospital de Clínica, que se había llegado a tener un cálculo de unos 6.000 pacientes ya portadores de la enfermedad de Parkinson. Esto ya lleva unos años, no se ha retomado, pero se calcula que esa cifla puede haberse duplicado. Muy bien. ¿Cómo se trabaja desde la asociación, Ana María? ¿Qué hace la asociación? La asociación, nosotros hemos comprobado que aparte de la medicación, que es imprescindible, el realizar otras actividades multidisciplinarias nos ayuda muchísimo. El socializar, como decía la doctora Vázquez, nos deprimimos. El encontrarnos con otras personas que tiemblan como nosotros o que quedan rígidas, no nos inhibe, conversamos, charlamos, tenemos actividades, tenemos psicólogas, dos licenciadas en psicología que trabajan muy bien ese tema, una terapeuta en la parte de motricidad que nos ayuda muchísimo, la doctora Esqueloto también, en ritmo, en movimiento, de mototerapia. Es decir, hacemos una actividad multidisciplinaria que completa y ayuda muchísimo toda la parte de la medicación 100%. Toda esa actividad nos lleva a aceptar la enfermedad, a convivir con ella y aprender a vivir de una manera prácticamente autónoma, llevarla así. Es decir, aceptarla y vivir lo mejor que podemos. Hay muchas actividades en las cuales uno se prive, digamos, ¿con cuánta normalidad uno puede vivir, digamos? Bueno, sí, hay actividades que tú no las podés seguir realizando de la misma manera, pero también podés buscar otras actividades que te estimulen, que no te depriman, no puedo hacer nada. Nosotros en la asociación trabajamos tanto con quienes tenemos la enfermedad como con la familia, porque es muy bueno que el familiar o el cuidador sepa no anular, porque a veces por querer protegernos tanto nos anulan. Y eso es terrible. Sí, Ana María no puede, Ana María no debe. No debe, espérate que yo hago esto. Y eso es lo peor que nos pueden hacer. No anularnos. Yo, por ejemplo, antes tenía una actividad. La cambié totalmente, pero relacionada. Antes trabajaba en farmacia, ahora hago licores. Antes bordaba de una manera distinta, pero sigo gociendo. Claro, hay que encontrar como el camino. ¿Cómo se comporta la sociedad en general respecto a los pacientes con Parkinson? ¿Ustedes sienten que hay como una indiferencia, como hay como una ignorancia al respecto? Ignorancia. Muchas veces hay compañeros que tiemblan más que otros y quieren parar un taxi y el taxi piensa que estás ebrio y no te para. Claro. O te ven que vas caminando y dicen, ¡ay, mira qué borracho que está! Y es así, cuando no es. Pero poco a poco y a través de todos estos programas, la sociedad se ha ido enterando no solo de estas patologías, de otras también. De todas maneras, con la medicación, digamos, ¿cuánto se puede mejorar? Porque estaba diciendo Ana María, bueno, de todas maneras hay actividades que ya no se pueden hacer o que hay que transformarlas de otra manera. O sea, ¿no hay una medicación que deje al paciente como si no tuviera Parkinson, digamos? No, mejora francamente la sintomatología, pero muchas veces esa medicación tiene un periodo en el cual va a mejorar francamente y después hay que ir compatibilizando con alguna otra para, después de cinco años por lo menos, hay que ir dando algunas otras alternativas para ayudar a que haya una mejor segregación dopaminérgica en el cerebro y que funcione mejor. ¿Depende del organismo de cada paciente también? No hay dos pacientes que se traten igual, no hay dos Parkinson que se presenten de la misma manera. Entonces cada neurólogo va a tener que tener un control muy estricto del paciente para ver cuál es la medicación más adecuada para cada uno, ¿no? Bien. ¿Cómo estuvo esa actividad en el mercado agrícola? Preciosa. Yo decía y lo comuniqué así porque me sentí feliz. Cuando regresé a mi casa llamé a mi hijo y a mi nuera y llamé a una de nuestras profesoras que por estar con gripe no había podido ir, porque viene, esa es la palabra, feliz. Nosotros siempre tenemos una premisa que la cultivamos en ese momento y esta fue, sí podemos. Sí podemos, bien. Y cuando vi que todos hacíamos en mandala con nuestras dificultades o no, todos se presentaron, hicieron los gestos que representaban determinadas situaciones, más todas las personas conocidas, familiares, amigos y gente que estaba en el mercado que se unieron y bailaron con nosotros, nosotros vinieron a saludarnos. Entonces sirvió para actividades en civilización en general. Exacto. Ana María, se puede acercar, me imagino, cualquiera a la asociación. Sí, sí, totalmente. Ahí hay una página web y también hay una cuenta bancaria, ¿verdad? Para colaborar, la decimos 1-8703-83679, creo que había un grafiquito, pero ahí está el gráfico para quienes quieran colaborar. Ana María Sarabia, presidenta de la Asociación de Parkinson del Uruguay y, iba a decir Betty, y Elizabeth Vázquez, neurologa. Muchas gracias por haber estado aquí. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Es un gusto. Si me permitís, están los teléfonos para que se comuniquen. Están al aire, así que el que quiera toma nota. Muchas gracias entonces. Gracias. Amén.